Uy, un grano salvaje, aquí Recién lo vi Bienvenidos a hoy día a la batalla Lo siento si se ve muy oscuro esta parte No tengo nada para alumbrar, bueno, sí tengo Ah, sale... Ah, ahí está Me ven mejor, muy bien Eh, hoy es la batalla número 2 contra Zaire Eh, no estoy, no estoy seguro De qué trae, la verdad, no estoy seguro de qué trae He evitado spoilearme todo, todo Todo, todo, todo Sobre sus capítulos y todo Me los has estado mandando, sí, para ver que Estuviera, pero no veía los pokés, solamente veía Que estuvieran subidos, en fin Ahora estoy en llamado con él, está silenciado Y le voy a quitar el silencio Para ir de frente A la batalla, así que ya vengo Hey bro, ¿estás listo? Sí, sí ¿Estás listo? Sí, sí Te voy a mandar A ver, a ver Challenge Con el de Uber, Steam Poké A ver, 3, 2, 1 Go Uy Uy Un Armaldo Oye, ¿qué? ¿Tienes también a Swampert? A Swampert Claro, Swampert Sí, Swampert, tío Ya los dos tenemos a Swampert ¿Tienes? Bueno, tienes 3 agua, eh Mmm Ya Así que Estoy peligrando ¿Estás listo? ¿Estás listo? Te voy a mutear Y nos vamos Nos vamos para pelear En 3 2 1 1 Go Goodbye Listo Lo muteé Estamos solos Eh, le voy a decir que estoy listo Y vamos a empezar Tiene Armaldo Suelo Bueno, suelo es sencillo Tengo 2 Pokémon No sé con qué comenzar ahora Almendra para intimidar Almendra para intimidar Intimidamos ambos Eh Uf A ver Cuidado, eh Cuidado con lo que me puede hacer Vamos a sacar a Sebas, creo yo Thunderbolt Lo resiste Bien Tiene Thunderbolt Eh Cuidado Vamos a hacer Blizzard Si cambia Si cambia Uh, Dragon Rage Le dio Le dio Cuidado con el Dragon Rage Esa hueá va a joder Muchísimo Vamos a cambiar Pablito Para que le haga el 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 Thunderbolt Una vez Dragon Rage Ok Ahora va a querer cambiar Pero puedo hacer tóxico Puedo hacer tóxico Para ver Magneton Bien Intóxico Uh, es acero Es acero Es acero What? ¿No puedo cambiar? Wow No puedo cambiar Oh Thunderbolt Tire ataque ¿Puedo cambiar ahora? Lol Tengo que hacerle rayos A esa que muera No, 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 no Mi Pablito no Mi Pablito no Mi Pablito no ¿Qué? ¿Tiene una? Oh Tiene Magnet Pool Wow Wow Uy Tiene Tiene imán Tiene imán Hazle crítico Hazle crítico Pablito Hazle crítico Pablito Pablito Hazle crítico Porque tiene imán Wow Oh, qué hijoputa Tiene imán Uy, el tereta que no lo mata Vamos a tener a Pablito con poquísima vida Pablito Pablito es el que tiene que matar a Gyarados Tiene que matar a Gyarados Pablito va a matar a Gyarados Sí o sí No El Dragon Rage es más rápido Wow 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 Cuidado Me quedamos sin tóxico Debería bustearme No tengo nada más de tipo eléctrico El eléctrico era el único Pablito Uff Qué jodido va a estar esto No Tengo que sacar Almendra Para intimidar Yo lo intimido primero Pero va a ser Dragon Rage Es obvio Tengo que guardar a Almendra Para Es que parece que aún tenía Lunatone La verdad Vamos a pelearnos con Uff Hijo puta Va Va a ser otro Y me voy a intentar matar Voy a cambiar a A Sebas Bien Yo creo que el Blizzard Hace más daño Que sí El Blizzard No Aunque es por dos Pero es tipo agua Puede ser surf Creo que puede ser surf El agua mística A ver Cuidado Qué puede hacer Vamos a cambiar a Lalo Creo Creo que es hora de sacar a Lalo Puede llegar a Renado No Bien Bien Sabemos que aguanta un termoto Sabemos que aguanta un termoto Tengo llegar a Renado Lo cual debería matarlo De un golpe Para eso entrené a Veloson Para eso entrené a Veloson Velos Uff Cuidado con suelo Cuidado con suelo A ver Puede tener Vamos a intimidar Vamos a intimidar Es lo único que puedo hacer Intimidar Vuelo Ok Vuelo Y algo que no le haga mucho daño Vuelo Cambemos a Gabu Ha hecho vuelo Ha hecho vuelo Ha hecho vuelo No me tiene que hacer mucho daño a Gabu No le hace mucho daño Perfecto Ahora 60 de daño siempre Tipo volador Es más rápido Tengo que volver a intimidar Tengo que volver a intimidar Si va a ser vuelo o no Tengo que volver a intimidar Yalados Ok Intimida Tengo que sacar a Sebas Sebas aquí Sebas aquí Thunderbolt Bien Y puta Surf Surf es mejor Surf es mejor Surf es mejor Swampert Ok Se come el surf Bien Bien Estoy haciendo bien Estoy haciendo bien Estoy haciendo las cosas bien Cambio Lalo aquí Si hace un terremoto Le hago llegar a Renado Fuerza Bien Menos mal Lalo aguanta Llega de Renado Puede cambiar a suelo Ahora A Sharpido Uf Llega de Renado Te lo vas a comer enterito Uf Que bien que tenía Llega de Renado Que bien que tenía Llega de Renado Se fue a la mierda Ya el Sharpido El Sharpido Ya no puede hacer nada más A ver Cuidado con ese Llega 2 Tengo que intimidar de nuevo Tengo que intimidar de nuevo Con Almedra Furia de Dragón Uf Que hijo puta Me cagó con el Thunderbolt Me olvidé que tenía El Thunderbolt A ver Tengo que sacar a Sebas Hacer Surf Dragon Rage Uf Cuidado Lo resiste bien Mejor es Ventisca Mejor es Ventisca Con el Dragon Rage Me va a ir jodiendo Poco a poco Uf Va a ser un Dragon Rage Más Puedo sacar a Cobalto Aquí Puedo sacar a Cobalto Que va a aguantar bien El Dragon Rage Y no sé si es más rápido Si cambia Puedo hacer Uy Que bien Te la vas a llevar Te la vas a llevar A ver Cuidado no Es bicho Es bicho eh Vamos a bustearnos Me voy a bustear Nada más Tengo corpulencia Me puedo bustear Una busteita más Una busteita más Una busteita más Que bien aguanto El Ancient Powder Ahora Golpeame 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 Para que veas La que te llevas Crítico Todavía me hace Toma hijo puta Ven Eso no es venganza Eso es este Desquite Ahora no tengo Con que intimidar Cuidado Vamos a sacar A A Crobat También tengo Air Lace También tengo Air Lace Pero vamos a hacer Eh A la de acero Te hace más daño A la de acero Vuelo Ok Aguanta el vuelo Si Vamos a hacer vuelo También Fallo Y en el segundo golpe Yo golpeo Si es que no vuelas Yo te ataco Solo muerto Solo muerto Bien 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 Le quedan Pocos Pokémon Le quedan Pocos Pokémon Eh Cuidado Puede tener Golpe de Roca Vamos a sacar A Lalo Si hace terremoto Es estúpido Que bien Que bien Que Lalo Que bien Que Lalo Que tiene Que quedarenado Adiós Adiós Amper Adiós Amper Llega Drenado Si Lalo Lalo Que bien Lo estoy haciendo La puta madre Y ya solamente Le queda El Yara 2 Solamente Le queda El Yara 2 Ya está Ya está Ya está No sé si humillarlo De verdad Pero va a Tener a ser El Esto Voy a Se llega Drenado Y ya está GG GG Compañero GG Compañero Que bien He jugado Esta partida Dios mío Ah Que bien Que bien Que bien No me lo puedo creer No te lo crees Chaval Que Que ha pasado Con mi vida Hola Bueno Chicos He vuelto a perder Por segunda vez Perdí el segundo combate Dios No me esperaba Ese Pokémon Creo que no era Para haber puesto Muchos tipo agua Era para haber puesto Uno tipo lucha Pero no importa No importa Vamos a ver Que nos dice Kistrelia Hermanito Que ha pasado Acá Me follé Tu charpido Mi charpido Me salvó Dos gimnasios Y acá Valió Verga Charpido No eras Tan fuerte Como creía Tenía que triturar Tu charpido Eso lo sé Si huevo Si Por eso O sea Yo pensé Que tenías un tipo fantasma Y dije Sabes que No Voy a Llevar a Cobalto O sea A mi macho Pero lo voy a llevar Con cuidado Con cuidado Porque Tengo miedo Que tenga uno tipo fantasma Y contra eso Si no puedo hacer nada Si huevo Puta Era para haber puesto Uno tipo fantasma Yo iba a traer a mi Shaped Lo iba a levelear a Sabanet Pero dije No 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 creo Ya no creo que tenga El Solrock Dije Oh es verdad Mi Solrock Que tonto Porque el Solrock Fue la salvación Del duelo pasado Pero no importa Dios Por qué no lo puse Que tonto que soy Pero no importa Dios Velozón Velozón me ha salvado aquí Velozón Oh yo creía que se iba a ir Con un Thunderbolt O con un Terremoto Porque mi Swamp No Aguanta bien Es que no es tipo veneno Es tipo planta puro Por eso no lo levelé a Bileplum Lo evolucioné a Velozón Ah con razón pues Si es planta puro Que pendejo Era para haber metido A mi Cómo se llamaba Esta que evoluciona De Numel Porque ya lo tengo Ah Cameron Wow Si ya tengo a Cameron Pensaba en meter a Cameron Oye Cameron me mató Pero oye Me jodiste a Pablito Me jodiste al Magneton Esa era mi Mi única esperanza Contra tu Gyarados Ya me estaba dando miedo El Gyarados Menos mal hice los cambios Intimidaciones Intimidé dos veces A tu A tu A tu suelo Menos mal Menos mal Tu suelo Si el suelo Me llegaba a pegar Oye Y tu ¿Cómo se llama? Tu Magneton Tiene imán No No es imán Si es imán No 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 Imán de De habilidad Si 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 porque El mío tiene robustez El tuyo tiene imán What the fuck No me dejaba No me dejaba Cambiar de Pokémon Así es Mi Mi pequeñísimo Magneton Mi pequeñísimo Magneton Contraataque Pero No pudo hacer mucho Al menos Destazamos a tu Gyarados Y a tu Magneton Si mi Magneton Se fue la verga Ese Ese Lalo Lalo Fue tu salvación Si Y a Crobat No tuvo mucho que hacer aquí Pero Lalo si Si güey Se llevó al Sharpio De un Giga Drenado Oye Que rayos Yo pensaba En realidad También poder tener El Giga Drenado Pero dije No Porque no tengo muchos Pokémon tipo planta Y justo este me salvó Justo cuando me salió Dice Dije Chao el Swampert Primero dije Chao Swampert de Moisés Fue el primero que pensé Porque es por 4 El Giga Drenado Bueno Voy a despedir Voy a despedir aquí De igual manera Ya Nos estaremos viendo Para la siguiente Aún me quedan Tengo mis 10 vidas Todavía No sé como tu irás Yo tengo 8 Oye Verdad Si Es permitido Meter a Grob ¿No? No 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 vale No vale Pero ya tengo Dios No vale Es legendario Y lo ha trampado Los legendarios no vale Ya muy bien Ya Está bien Está bien Bueno Voy a despedir Igual Hablamos Me fui al Sharpido Me fui al Sharpido Bueno gente Muchas gracias por ver el video La verdad Lalo 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 ha sido el salvador del lock Nos vemos en la siguiente No Nos vemos en el capítulo número 21 Hasta luego Adiós